¿Cómo están? Bienvenidos, gusto de saludarles. En esta oportunidad vamos a conversar de un libro que no es uno solo, que es parte de un conjunto de cinco tomos de un esfuerzo mayor, de un esfuerzo de largo plazo que ha tenido sus avatares para ir avanzando pero que ya está en su segunda edición, que se trata de la historia crítica de la literatura chilena. Y vamos a conversar para esto con el profesor Grino Rojo, que es uno de los editores generales de este libro, que tiene dos editores de la colección y editores específicos de cada uno de sus tomos. Así es. Profesor, muchas gracias. Un gusto enorme compartir estos minutos con usted. Hablemos un poquitito del proyecto en general, de esta mirada crítica a la literatura chilena y al vínculo entre la literatura y el proceso del Chile que conocemos. Bueno, la cosa partió, digamos, hace unos cuatro o cinco años, cuando Carol Arcos, que es la otra editora general junto conmigo, llegó a mi oficina aquí en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile y me dijo, el profesor me dijo, tenemos que hacer una historia de la literatura chilena. Y en ese momento, digamos, concebimos la idea de hacer lo que no podía sino ser en ese momento, que es una historia colectiva. Partimos de la base de que a estas alturas del partido, ya una historia individual, digamos, del orden de la historia personal de la literatura chilena de Alone, por ejemplo, u otras parecidas, ya no tenía sentido. Es decir, que ya había suficiente de eso y que lo que necesitábamos era una historia colectiva en la que separáramos, digamos, desarrollos diversos y convocáramos, digamos, a especialistas, tanto chilenos como extranjeros, a funcionar en esto. Y tanto Carol como yo teníamos conexiones, digamos, conocíamos a los colegas, sabíamos a quienes podíamos recurrir. Y en esas condiciones, digamos, pensamos en una historia originalmente en cuatro volúmenes, pero que se nos convirtió en el camino en cinco. Y esos volúmenes son un volumen inicial sobre la época colonial y luego cuatro volúmenes sobre la era republicana. Perdón, un brevemente, el de la era colonial ya está publicado. El de la era colonial está publicado ya, fue el primero que se publicó, que ha sido muy, muy bien recibido y reseñado por gente muy importante en diferentes lugares. Y luego vienen los de la era colonial, que como digo, son cuatro. Y de esos cuatro de la era colonial, el primero es el que estamos sacando en este momento. Y ese tiene que ver con la independencia y la formación del Estado Nacional. Hay treinta ensayos y diecinueve autores distintos en este libro. Así es, así es. Que es un esfuerzo, como usted dice, colectivo notable. Es colectivo, es decir, esa era la idea. Y aparte, no quisimos establecer una camisa de fuerza metodológica, pero sí ciertos principios generales. Por ejemplo, nos importaba mucho la conexión entre literatura, cultura y sociedad. Es decir, entendíamos que la literatura no se podía seguir considerando, digamos, al margen de los procesos sociales y de los procesos culturales en general. Eso por un lado. Y por otro lado, y de ahí lo de historia crítica, nos interesaba mucho la reformulación del canon. Es decir, en el sentido de introducir en este libro áreas que o no habían sido tocadas o habían sido tocadas mínimamente en ocasiones anteriores. Estoy pensando fundamentalmente en el área de las mujeres escritoras, en el área de los pueblos originarios y sobre todo en los volúmenes que vienen a continuación, lo que tiene que ver con la diversidad sexual, por ejemplo. Que también, es decir, en el caso chileno es absolutamente extraordinario porque, qué sé yo, hay una cantidad de escritores gay en Chile muy importante y de ellos, digamos, cuando se habla de sus obras, pero apenas se toca, si es que se toca, digamos, esa dimensión que sin embargo es una dimensión que está instalada en sus obras. Pero claro, como digo, eso viene en los volúmenes posteriores. Mencionémoslo, los que están, después está el cambio de siglo, el que viene inmediatamente. Lo que viene a continuación es el periodo que va, digamos, entre la remodelación de Santiago, que hace Vicuña Maquena en la década del 70, del 72 en adelante, y el cielito lindo, digamos, de 1920, claro. O sea, esos 50 años, que son los años de la primera modernidad en la visión nuestra de la historia de Chile y de la historia literaria. Es cuando aparece la ciudad moderna. Es cuando aparece, por eso que digo, es decir, la remodelación de Santiago se hace en la década del 70 y lo que tiene Vicuña Maquena en la cabeza. Curiosamente, antes... Antes mismo hablando de Borges se ha referido a ese tema de la ciudad y la modernidad de la ciudad, ¿no? Es que eso no cabe ninguna duda. Es decir, la primera gran transformación, es decir, la aparición de las ciudades modernas en América Latina es de esta época, es decir, de fines del siglo XIX. Entonces, bueno, otra de las correcciones que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no es cierto?, es que tradicionalmente se ha pensado que la literatura moderna de América Latina parte en los años 20 con las vanguardias, en fin, ¿no? Y nosotros estamos sosteniendo que no, que la cosa parte de mucho más atrás. Cuando se produce la modernización de nuestras sociedades y la modernización de las ciudades es correlativa a la modernización de nuestras sociedades. Ese va a ser el tercer volumen. Ese es el tercer volumen. Y luego el cuarto va desde el cielito lindo al golpe de Estado. La eclosión de las vanguardias. Claro, y ahí parte con la eclosión de las vanguardias, ¿no es cierto?, hasta el fin, lo que se produce en la época de la dictadura. Y luego el último volumen desde la dictadura, ¿no es cierto?, hasta hoy. Hablando un poco del volumen que ahora se está presentando, que es el inicio de la república, la formación de la república. Hay dos momentos fundamentales, que es el momento de la independencia, ¿no?, en que hay figuras que son decisivas, digamos. Camilo Enrique, Juan Egaña, ¿no es cierto?, Manuel de Sala. Y luego el segundo momento, que ya es el momento del intento de la construcción del Estado Nacional. Y en ese momento, claro, la figura central es bello, ¿no es cierto?, y en torno a bello, gente tan extraordinaria como Lastarria, como Blejana, como José Joaquín Pallejo, en fin. En ese sentido, profesor, literatura, cuando hablamos de literatura, uno tiende a pensar en lo que al inicio se decía las bellas letras, ¿no?, pero literatura es más que eso, parece que es pensamiento escrito, es idea expresada en un texto. Es una excelente pregunta, Felipe. ¿A dónde va?, ¿cómo son esos límites? La literatura, tal como la conocemos hoy día, digamos, como una especialidad de la escritura, o como una diferenciación en el interior de lo escrito, no aparece plenamente, sino hasta el momento que sigue a este, o sea, hasta las últimas décadas del siglo XIX. Decisiva, en ese sentido, es la pasada en Chile de Darío, ¿no?, en la década del 80. Es decir, se diría que Darío, ¿no es cierto?, es el que introduce en Chile una noción de lo literario, ¿no es cierto?, que ya tiene una especificidad, digamos, que no tenía en la literatura anterior. Cuando las tardes, ¿no es cierto?, en el 42, pronuncia su discurso frente a la sociedad literaria, y habla de la literatura, mete todo absolutamente en la literatura, incluso después de su larga lista, al final dice ya además las bellas letras. Como algo que, claro, que si quieren lo tomamos. Es decir, para él es una cuestión casi secundaria en ese momento. En una sociedad, la sociedad literaria que es tan decisiva, ¿no?, donde se leían en voz alta textos y los comentaban, pero en una sociedad de menos de un millón de habitantes en Chile y donde menos del 10% sabía leer. Bueno, estamos hablando de, a ver, en 1810, en Chile hay 700.000, 800.000 habitantes y un 10% sabía leer, o sea, 70.000 personas, digamos, en el país. Y luego ya, en 1850, estamos hablando de algo así como un millón y medio, ¿no?, es decir, un millón cuatrocientos. ¿Se mantiene el mismo porcentaje de electores? Y ya hay un 30% de electores en ese momento, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Esto es extraordinariamente importante porque ese es el público lector, ¿no?, que está teniendo esta producción. Es que es un público lector que va a ir aumentando progresivamente. Ya, hasta llegar. Bueno, me imagino que en el volumen del que llega hasta 1973, hasta el golpe, aparecerá Quimaltú como un millón. Y esto es algo que te tiene que interesar a ti con toda seguridad. Es decir, en el momento que viene, que es el que va desde los 70 en adelante, aparece la prensa moderna en Chile. Para bien y para mal. En América Latina y en Chile. Claro. Eso para bien y para mal de los países. Darío se va a ganar la vida en Chile trabajando en el diario La Época, ¿no? Así es. En el primer diario La Época, ¿no? Claro, en el primer diario La Época. En el segundo diario La Época no ganaron mucho. Claro. Profesores, a ver, este título también, este volumen, destaca mucho la personalidad de Blesgana, según Jaime Concha, que escribió uno de los ensayos referidos a la obra de Blesgana, el gran novelista chileno, ahí, bueno, habría que discutirlo con Donoso, a lo mejor con otros, pero sin duda fundador quizás de la novela chilena, uno podría decir Blesgana. A ver. Una novela que es muy social finalmente, no es criollismo puro. Hay novelas anteriores a las de Blesgana, las Tarria, por ejemplo, pero no de la calidad de Blesgana. A ver, poniendo las cosas en los términos del gran novelista que dice Jaime, yo creo que en la historia de la novela chilena hay cuatro novelistas importantes. Blesgana en el siglo XIX, Manuel Rojas en la primera mitad del siglo XX, José Donoso en la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Y entre el XX y el XXI, Roberto Bolaño. Esos son los grandes novelistas chilenos. Luego hay una cantidad de novelas que son significativas, ¿no es cierto? Que son valiosas, pero que no alcanzan esa estatura. Ahora, Blesgana es el gran novelista del XIX y hasta comienzos, ¿no es cierto? Hasta comienzos del XX. En el volumen que viene a este, va una colega, se va a hacer cargo de la producción tardía de Blesgana. Es decir, las novelas de Blesgana escriben a final del siglo. Y eso es importante, eso es significativo. Entonces el hombre cubre realmente con su trabajo un periodo de, es decir, prácticamente todo el periodo, ¿no? Hasta comienzos del periodo siguiente. Profesor, nos quedan lamentablemente tres, cuatro minutos. Ha pasado tan rápido como el tiempo esto. Pero conversábamos antes de iniciar esta grabación, esta relación entre la literatura o la novela, más bien, más que la literatura, la novela en específico, los procesos sociales y el influjo mutuo. Y la pregunta que uno se hace, los que nos gusta mucho la novela, y muchas veces hemos entendido los procesos políticos de los países más desde la novela que desde el ensayo, es la novela que es finalmente, o las dos cosas seguramente, pero reflejo del tiempo que vive, o es un predictor del tiempo que va a venir. ¿Cómo se inserta esa relación a su juicio? Yo estoy haciendo en este mismo momento, en esta facultad, un curso sobre teoría en la novela. Ah, qué buena. Ahora, con respecto a esa pregunta, es una pregunta complicada, porque se trata de un tipo de escritura que, hay una palabra que tú usaste recién, que no es muy deseable, que es la palabra reflejo. ¿Por qué? Porque hay una pretensión tradicional, ¿no es cierto?, de la literatura como reflejo de la sociedad. Ahora, yo creo que la literatura no es reflejo de la sociedad, y la novela en particular no es reflejo de la sociedad, sino que la novela produce su propio mundo, el cual, metafóricamente, ¿no es cierto?, se refiere a esa sociedad. Es decir, hay un vínculo, pero no es un vínculo directo. ¿Casa de Campo quizás sería un ejemplo muy claro? Es decir, Casa de Campo es un excelente ejemplo, porque Casa de Campo no es una novela realista, no se puede decir que refleje la realidad histórica chilena. Sin embargo, no hay ninguna novela de las producidas en la época de la dictadura en que la realidad chilena aparezca mejor que en Casa de Campo. Ahora, ¿cómo? Es decir, lo que Donoso ha hecho es construir su propio universo, esta es una de las cosas más notables de Donoso, podríamos hablar largo sobre el asunto, su propio universo, y ese universo constituye una metáfora, una gran alegoría, digamos, del universo nacional. Entonces, hay una legalidad que es la legalidad propia de la novela, ¿no es cierto?, y otra cosa es lo que ocurre. Yo acabo de escribir una cosa y voy a hablar en Concepción, en unos días más, sobre el asunto, sobre Rodolfo Walsh, que es un tipo extraordinariamente interesante, porque es un tipo que escribió cuentos, por un lado, o sea, ficción, ¿no es cierto?, y por otro lado, una obra periodística importante, significativa. Entonces, claro, ¿de qué se trata aquí? De lo que se trata son de dos modos de escritura que son distintos. Los dos modos de la escritura son iluminadores, con respecto a la realidad argentina y a la realidad latinoamericana de la época, pero son iluminadores de distintas maneras, de distintas formas. Profesor Irvinos Rojo, lamentablemente se nos fue volando este tiempo, nos quedamos comprometidos a otra conversación. Hablar de Donoso, por ejemplo, es un... Bueno, cuando quieras. Muchas gracias, fantástica la producción de este segundo volumen. Lo recomendamos sin duda alguna. No es lectura erudita, es lectura para gente inquieta respecto de estos temas. Efectivamente. Y con algún nivel de... Efectivamente. Nosotros hemos tratado de producir un libro de gran calidad, pero un libro accesible a un lector interesado. Exactamente. Y lo cumple. Además, es una cosa que uno le pide, por lo menos los que no somos académicos, sino que vivimos en el mundo más intermedio. Es muy entretenido. Y por Dios que se agradece cuando la lectura entretiene. Porque ese es el gran placer. Bueno, son gente que escribe bien. Muy bien escrito, sí. Profesor, una vez más, un millón de gracias. Un gusto haber compartido estos minutos con usted. Ya nos reencontramos en otra de estas conversaciones. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.